Hacer tu pitch te puede generar miedo, angustia y frustración, pero sobre todo dudas enormes. ¿Mi pitch tiene lo necesario para triunfar? ¿Estos datos son importantes o no? ¿Esta información me suma o me resta? ¿Estos datos son relevantes o solamente me están distrayendo? Yo soy Caro Quintana, Content Manager en Victoria 147 y hoy vamos a descubrir los dos and don'ts al momento de hacer tu pitch. El primer do es escribir tu guión, porque cuando empiezas tu emprendimiento o estás trabajando mucho en él, ya no sabes qué sí decir y qué no decir porque todo te parece relevante. Entonces tienes que detenerte y escribir una historia. Para evitar desorientar a tu público, necesitas decir ordenadamente los pilares de tu empresa. ¿A qué te dedicas? ¿Qué problemas resuelves? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Por qué tu emprendimiento cura algún problema? ¿Y cómo lo haces? Estas son preguntas que sí o sí debes de resolver al crear tu pitch. El segundo do es mostrar seguridad. No dudes de ti ni de tu emprendimiento. Si fallas en tu pitch, sigue hablando. No lo hagas evidente, porque si no vas a distraer a la gente que te está escuchando. Aquí entra en juego el lenguaje corporal. Asegúrate de que tu cuerpo esté en sintonía con tu speech y cuida muy bien tu tonalidad y tus gestos al momento de presentar tu emprendimiento. La impresión que das marca una diferencia en quien te escucha. Si no luces segura en lo que dices, difícilmente van a fijarse en tu proyecto. El tercer do es saber improvisar. Si no te sabes una respuesta, no te preocupes. El chiste es que sepas responder de la manera más rápida y eficiente. Para lograrlo, es importante que conozcas muy bien tu proyecto, sus números y todos los datos relevantes de él. Es importante que conozcas bien tus finanzas, tu ticket promedio y tus expectativas de venta. Acuérdate que todo lo que digas debe demostrar que conoces muy bien tu negocio. Difícilmente van a confiar en ti si no estás segura de qué haces ni de qué harás con tu negocio. Por último, practica. Entre más lo repitas, mejor te va a salir. Ensaya con tus conocidos y pídeles feedback. Mientras más repitas tu pitch, más segura te vas a sentir y sobre todo te vas a dar cuenta de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Ahora sí, es turno de los don'ts. El primer don't tiene que ver con el soporte visual. Usar una presentación es muy útil, pero tiene que sumar a lo que estás diciendo. Si tu presentación distrae o repite lo mismo que tú estás diciendo, no va a servir de nada. El segundo don't tiene que ver con utilizar adjetivos y juicios de valor. Intenta no utilizar frases como Mi producto es precioso o Mi producto es increíble. Mejor utiliza cifras, datos y referencias que te ayuden a avalar la información que quieres dar de tu producto. Pero sobre todo, debes de ser muy cuidadosa con los datos que presentas. Es indispensable que tú entiendas muy bien lo que reflejan y qué representan para tu negocio. Si das datos poco fiables, perderás la credibilidad de todos. El tercer don't tiene que ver con arrancar con datos poco interesantes. Acuérdate que es un público nuevo y que no te conoce para nada. Es mejor que empieces con algo potente y que atraiga su atención. Si no, solo se aburrirán y pasarán de largo. Por último, no te asustes. Presentar un pitch puede parecer abrumador, pero es simplemente presentar tu emprendimiento. Y tú conoces mejor que nadie ese negocio. No te pierdas los videos que preparamos para ti y déjanos en los comentarios qué dos y don'ts conoces al momento de construir tu pitch. Nos vemos en el próximo video.